¿Qué pasa guerreros y guerreras? Nuevo vídeo. Os dije que os iba a subir en los destacados de Instagram un plato, no, una dieta, una dieta para que vierais un poco cómo era. Lo que pasa es que no me deja Instagram subir una historia destacada, no me deja guardarla y no sé por qué. Lo he estado hablando con Patri pero no sabemos por qué, como que no me deja hacerlo. Entonces, bueno, el caso en el vídeo de hoy voy a recopilar, que creo que puede ser un vídeo muy interesante para todos los que estéis haciendo nuestro método JM Warriors, una recopilación de todos los comentarios y dudas que me habéis escrito en los otros vídeos anteriores. Los vamos a hablar aquí, los vamos a comentar y creo que puede ser mucho más sencillo para vosotros, más que mirar en la caja de información o iros a los otros vídeos y ver un poquito esa información, ¿vale? Voy a recopilar todas esas dudas y lo vamos a ver todos juntos creo que puede ser muy interesante. Antes de nada, volver a repetiros y recordaros que en este vídeo nueva semana, que volváis a poner vuestro peso y pongáis si estáis perdiendo peso o no. Ya tenemos bastantes guerreros y guerreras que están perdiendo peso, que me lo están diciendo tanto por Instagram como en los comentarios de estos vídeos de YouTube. Así que aquí mencionaré esos cambios y animaros para que siga dándole caña, que lo toméis en serio y que lo sigáis de verdad porque ya hay gente que está perdiendo un kilo por semana. O sea, es una cosa que está... Entonces, he hecho pantallazos un poco de todos esos comentarios, los voy a ir leyendo en directo, que no va a ser directo porque lo voy a editar en el vídeo, pero bueno, lo voy a ir leyendo todo y lo vamos a ir comentando en este momento, ¿vale? Entonces, por ejemplo, Rebeca Borja nos dice me gustaría presentar una duda después de comer pieza de fruta o no. En mi opinión, no, mejor que no porque esa pieza de fruta no te está aportando nada más que más azúcar. Si tú has hecho tu comida con la mitad de proteínas, un poquito de hidrato y un poquito de verdura, es decir, has comido un poquito de pan, un poquito de arroz o lo que sea, esa fruta extra solamente estás añadiendo más calorías y más azúcar a esa comida cosa que no es necesaria. Yo esa fruta la tomaría por la mañana o en el almuerzo o en la merienda, pero no como postre. No tomaría postres directamente. Yolanda Sánchez Trigueros nos dice ¿Cuáles son las infusiones correctas para adelgazar? Mercadona, Carrefour, del Marca Día. Pues mira, las infusiones, ninguna de ellas te va a ayudar a adelgazar. No es que sean adelgazantes ni haya una mejor que otra. Lo que sí te van a ayudar, pues a lo mejor una te ayuda a perder un poquito de líquido o es antioxidante o tiene un poquito de teína o algún estimulante, ¿vale? Pero ninguna realmente va a ser una cosa que notes exageradamente para perder peso. Lo que te va a hacer perder peso es una dieta, hacer tus entrenamientos y cosas así. Esto te puede ayudar, por lo que te digo, un poquito a mantenerte hidratada, a lo mejor a tener menos hambre. Entonces, infusiones cualquiera, la que más os guste, siempre que sea con agua y siempre que sea con edulcorante, ¿vale? Nada de azúcar. Sisponita RM nos dice ¿La Coca-Cola cero está totalmente prohibida? No, ya dije que no. La Coca-Cola cero, como cualquier bebida sin azúcar, se puede tomar. No hay que abusar de ellas, pero sí podéis tomar Coca-Cola cero, Aquarius cero, Fanta cero, yo que sé, ¿vale? Cualquier bebida que sea sin azúcar, se puede tomar. No hay que abusar porque tiene edulcorante y lo que digo, no es lo más saludable, pero no tiene calorías, así que sí se puede. Soraya Moreno Santana nos dice Y tengo una duda, si no me gustan nada los vegetales, no importa si omito esa parte, la parte de los vegetales yo la incluyo para que sea un plato más grande y os sacie más. Si tú te haces un par de filetes de pollo, de ternera, un poquito de arroz y una ensalada de acompañamiento, eso te va a llenar y te va a permitir, pues hombre, no tener hambre al par de horas, comer más cantidad. Entonces, si no te gustan los vegetales, no te gustan las ensaladas, no te gusta nada de eso, no pasa nada, no te los comes. Pero, tienes que tener en cuenta eso, que la cantidad de comida que vas a comer va a ser menor. Lo que no puede ser es que quites los vegetales y comas más pan o más hidrato, ¿sabes? Pues comas la mitad de plato de proteína y quitando la verdura, el cuarto S, pues la mitad del plato de pasta. Eso es lo que no puede ser, ¿vale? Entonces, no pasa nada, estarías quitando vitaminas y minerales a la dieta, etc., pero respecto a la pérdida de peso no pasaría nada, lo único que estarías comiendo menos cantidad de comida y tal vez pases a mí. Luego, Play Toys nos dice, ¿se podría desayunar un vaso de leche con tostada o un vaso de leche de soja? Por supuesto que sí, totalmente. Un vaso de leche de soja o leche desnatada o leche de almendras o la que tú quieras con una tostada. Perfecto. Voy contestando a todas, ¿vale? Porque puede ser algo interesante. Hay algunas que, bueno, esto ya lo había dicho, que podíais desayunar. Tostadas con pavo, tostadas con mermelada, de la que os enseñé, ¿vale? Mar nos dice, ¿el queso Philadelphia, por ejemplo, es bueno o malo? Pues a ver, el queso Philadelphia para mí no es que sea de los mejores, realmente, porque va a tener más grasa, va a tener más cantidad de hidrato, no es un queso especialmente bueno. Ahora, si tú vas a comer un día, un poquito, pues no pasa nada, ¿vale? Otra cosa que tú sea, habitualmente, que le echas por la mañana a queso Philadelphia con tostadas, con no sé qué, todos los días. Pues eso, en mi opinión, sería mejor que no. Bueno, en vez de un queso de esos, lo mejor sería que comierais un queso Burgos o un queso Cotage o Cotas como este, que no sé muy bien cómo se pronuncia, pero ya os lo he enseñado en otros vídeos. O un queso batido, o algo así, ¿vale? Nada de... Yo para mí el queso Philadelphia, la verdad, que es más un antojo que otra cosa. Luego, Sarita, very happy. ¡Olé, esta Sarita! Dice, el lomo no puede comerse. Me puse una dieta a un dietista y me dice que me ríen de 60 gramos de lomo y tortitas de arroz. A ver, el lomo sí puede comerse. Lo que pasa, lo que tenéis que entender es que 60 gramos de lomo, que sería un paquete de esos, una tira de un paquete individual, eso tiene las mismas calorías que 120 gramos de pavo o un poco más incluso. Es decir, que podrías comer mucha más cantidad de pavo y tener las mismas calorías. Por lo que, a lo mejor, si estás haciendo una dieta y tienes un poquito más de hambre, será mejor comer más cantidad de comida, más que menos. ¿Sabes lo que te digo? Yo, por lo menos, preferiría comerme 120 o 140 gramos de pavo más que 50 o 60 de lomo, porque me sacia más. Simplemente es por eso. Si algún día, por variar, quieres hacerlo, lo puedes hacer y puedes comerte 50 gramos de lomo en vez de 100 o 120 de pavo. Sí se puede. Hay que tener en cuenta que tiene el doble de calorías, simplemente. Elena Asensio Antón nos dice, Buenas, yo a media mañana me hago tres rodajas de piña natural con un poco de canela y está riquísimo. Pues mira, esto no es una pregunta, pero lo he querido decir porque es una idea buena, es una buena idea. Rodaja de piña con canela. Pues es un buen invento que yo, por lo menos, voy a probar porque me encanta la piña y me encanta la carne. Isabel Gómez nos dice, yo desayuno, dice gracias Juanma, también no lo quería leer así como tal, pero gracias Juanma, gracias a ti, Isabel. Yo desayuno o meriendo unas tostadas de atún con tomate triturado natural, pues muy rico, sin mucho aceite ni mucha sal. ¿Cómo lo ves? Pues lo veo perfecto. Lo veo perfecto porque desayunas o meriendas un cachullito de pan, el atún que sería la proteína, tomate triturado natural, un bote de tomate triturado natural, o sea que perfecto, que sería la verdura o la hortaliza, por así decirlo, ese es el plato ideal, sin mucho aceite ni mucha sal. Pues yo lo veo perfecto y muy rico. ¿Ves? Esto es una buena idea, cosas sencillas para nosotros, para nuestra comunidad de guerreros que podamos hacer y que podáis elegir diferentes platos, ¿vale? Luego, Eva Rodríguez nos dice, yo empecé a comer, como tú dijiste, la semana pasada y he perdido un kilito. Pues ole, eso que llevas, ahora hay que seguir dándole caña. Y no era ninguna duda, simplemente era eso, pues que ha perdido un kilito en una semana y le está dando bien de caña. Así que Eva, vamos a seguir con ello. Y luego, Sonia Cotto nos dice, yo he perdido un kilo cien, vamos, pues eso es, otra guerrera, un kilo por semana, esto es cojonudo. Así que hay que seguir dándole caña. Ya sabéis, no es que estén haciendo nada ni sean mejores que nadie, sino que se lo están tomando en serio. Y igual que lo hacen ellas, lo podéis perder vosotros, pero debéis hacerlo de verdad, no sea una cosa, pues venga, hoy hago dieta, mañana no. Como, ah, me ha dicho que salga a andar, pero es que paso. Me ha dicho que no pique, va, que no pasa nada, me como unas patatas. Si haces eso, pues esto no sirve para nada. Luego, Montserrat Inés Sanz nos dice, ¿se puede merendar o desayunar una tostada con aguacate, tostada con salmón o tostada con tomate y aceite? Por supuesto que sí, es otro desayuno perfecto, porque estaríamos comiendo la tostada, que sería el hidrato, aguacate, que sería la grasa, el salmón sería proteínas y el tomate, pues ya hemos dicho que sería las hortalizas, aceite sería grasa. Es decir, que está perfecto. Un desayuno sería tostada de aguacate, o sea, hidrato con grasa, para mí le faltaría proteína, pero está bien, no pasa nada. Otro sería tostada con salmón, perfecto, proteína, hidrato y otro sería tomate, tostada de aguacate y aceite, que es igual, perfecto, para mí perfecto. Glow GG nos dice, todo lo que sea asado es bueno, pollo, papas, verduras en general, por supuesto, perfecto, todo lo que sea asado está perfecto, patatas asadas al horno, perfecto, pollo asado al horno, perfecto, todo lo que sea la plancha, obvio que también, ¿vale? Y luego dice, algo frito como, por ejemplo, pimientos fritos o cebolla frita, una vez a la semana está bien, si está bien que una vez a la semana, a lo mejor, si a ti te encanta, pues comer algo frito en plan, cebolla o pimientos fritos, pues que un día a la semana te pegues ese pequeño homenaje está bien. Si no te hace falta, pues mejor no hacerlo, o si hay algo que a ti se te antoje, porque una vez a la semana lo hagas, no pasa nada, pero hay que tener en cuenta que cada vez que te sales del plan, puede ser que estés dando un pasito hacia atrás y estés ralentizando el proceso, o sea, que tienes que tener en cuenta, si es algo que te está volviendo loco y que te lo comes o te mueres, pues hazlo, pero si es solamente una tontería, pues no te lo comas, sigue a muerte con tus objetivos, sigue peleando y déjate de tonterías, esa es mi opinión, ¿vale? Pero bueno, una vez a la semana, un poquito, pues vale, no pasa nada. Luego, María Diego nos dice, como media mañana o merienda, ¿estaría correcto comer alguna tortita de maíz o arroz? Pues perfecto, porque estarías comiendo solamente un poquito de hidrato, cada torta de maíz o de arroz tiene muy pocas calorías, así que estaría perfecto como una merienda o como un almuerzo en el punto en el que nos encontramos, ¿vale? Perfecto, también sería bien una pizza de fruta, que sería también un hidrato, ¿vale? O cualquier cosita así estaría muy bien. Luego, Esti con Y nos dice, ¿se puede comer tortitas de maíz y leche de avena? Perfecto, claro que sí se puede, ¿vale? Ya os lo he dicho, las tortitas de maíz y de arroz tienen muy pocas calorías y la leche de avena, pues porque te vas un vaso en el desayuno, por ejemplo, pues no pasa nada, igual, tiene poquitas calorías y me sirve. Luego, SoyAsí nos dice, hola, cereales integrales con un pelín de leche o zumo natural, ¿podría ser un tipo de desayuno o merienda o almuerzo? Pues sí, claro que sí podría serlo, porque le estarías poniendo, depende de la cantidad también, ¿vale? Hay que tener cuidado con los cereales, hemos dicho, ¿verdad? Cereales integrales. Siempre que sea una cantidad moderada, de 30 gramos, 35, 40 gramos, o sea, un puñado de cereales, un vaso de leche o un zumo, para mí está perfecto. O, ¿eh? Un puñado de cereales, leche o zumo. Está bien, hidrato y poca cantidad, sobre todo lo importante es la cantidad, porque tenéis que tener en cuenta que no es lo mismo comer media caja de cereales que un puñado, que un puñado mío, que un puñado de una niña, porque la cantidad es muy importante, ¿vale? Podemos hacer que ese puñado tenga 80 calorías o 300, siendo el mismo alimento y aunque ponga integral y lo que te dé la gana. Entonces, a mí me parece que sí es un buen desayuno, pero cuidando la cantidad, ¿vale? Una cosa moderada. Olga Martín Avellán nos dice, Juanma, ¿se puede hacer un colacao con leche vegetal y chocolate en polvo valor y edulcorante? Tema del colacao. Yo, para mí, el colacao, como le digo a todos mis clientes, siempre pasa esto. Yo lo recomiendo quitar porque simplemente es azúcar y no te aporta nada más, ¿vale? Ahora, si tú eres un poco un junker del colacao, que hay gente que le encanta, ¿no? Y lo lleva tomando desde pequeño y si no se lo toma, pues como que le falta algo y se muere, pues, bueno, tómatelo. Si te echas dos cucharadas, échate una. Si te echas una hecha media. Ahora, si es una cosa que puedas prescindir de ella, yo te diría que el colacao lo quitaras y tomases un vaso de leche sola o el vaso de leche con un poquito de cacao puro y edulcorante si quieres, algo así. Pero intentaría quitar el colacao porque son azúcar y calorías extra para nada. Y a la hora de perder peso, todo cuenta. Y esos pequeños gestos, ya os estoy diciendo, ese pequeño gesto de quitar el colacao, de quitar el cacho de pan extra que comes en la comida, de quitar la pieza de fruta o el postre. Todo eso, aunque la gente te dice, si no pasa nada, si es un día ya, pero es un día tras otro, tras otro, tras otro. Y esas 100 calorías de cada día en un mes se hacen muchísimas calorías. Y en tres meses se hacen muchísimas más. Y eso es lo que hace realmente que consigas un objetivo o que no. Esos pequeños cambios en la dieta. Luego, Raquel Mateos nos dice, ¿la famosa avena para desayunar está bien? Pues perfecto. Lo mismo te digo, yo es el cereal que más como. Está perfecto. Y lo más importante es la cantidad que comas. Una cosa moderada. Un puñado de avena con un café, con un vaso de leche. Perfecto. Y de los platos que explicas, si falta alguna de las cosas, pasa algo. Obviamente no, ya lo he dicho antes también. No pasaría nada si tú, por ejemplo, en la comida no comes hidrato y solamente comes filetes con verdura, por mejor. O si te quitas la verdura porque no te gusta y solamente comes un cachito de pan con un filete de ternera. Tampoco pasaría nada, ¿vale? O si te saltas la proteína y un día comes una sopa y un poquito de arroz. Yo qué sé. No pasaría nada. Estarías quitando calorías a esa comida y ya está. Lo que no me vale es que quites cantidad de una cosa para meterla de otra. Quites proteína y metas más arroz, por ejemplo. Eso no me vale. Ana Martínez nos dice, hola Juanma, ¿se podría endulzar el café o el té con miel? No. La verdad es que no. Porque lo que estás haciendo es añadir muchísimas calorías. Aunque la miel sea una cosa natural, no deja de tener muchas calorías y mucho azúcar. Sería lo mismo que endulzarlo con azúcar. Así que totalmente no. Cafés y tés con sacarina o lo mejor de todo, la stevia, que sería lo más natural. Sandra Langarita nos dice, el aguacate, ¿en qué grupo entra? Aunque ya lo he contestado. Entraría en el grupo de las grasas, ¿vale? Sería grasa buena en este caso, pero no dejaría de ser grasa. Así que hay que tener cuidado con el aguacate. Se puede comer, pero con moderación. Habría que comer o aguacate o aceite o frutos secos. Nunca juntarlos, ¿vale? Porque estaríamos metiendo demasiada grasa en esa comida. Emilia Martín nos dice, estoy muy contenta con tus vídeos. Muchísimas gracias por estar ahí dándole caña, Emilia. Ha perdido 600 gramos ya y me dice, tengo una pregunta. Estoy tomando batidos de proteínas después de entrenar. ¿Estoy haciendo bien? Si estás haciendo un entrenamiento de fuerza en el gimnasio, si estás haciendo pesas, para mí está perfecto que tú nada más terminar te tomes un batido de proteína porque tiene pocas calorías y estás ayudando a la recuperación muscular. Estás ayudando a ganar más masa muscular, ¿vale? Para mí está perfecto, pero solamente para la gente que entrena y hace entrenamientos de fuerza, ¿vale? Para mí eso está perfecto. Este es complicado. Y Chaso P. Rod nos dice, Juanma, aunque no estamos haciendo entrenos y tengamos que salir a andar, podemos intercalarlo con elíptica o bici en casa porque yo soy más baja que Dios y si no me apetece salir a la calle por hacerlo en casa. Pues no pasa nada. Yo creo que todos somos vagos para hacer el cardio. Puse andar, dije andar, mejor dicho, porque ahora que estaba empezando a hacer el buen tiempo, pues bueno, es lo más sencillo y lo que menos cansa. ¿Podéis intercalarlo con elíptica o bici en casa? Totalmente. Con bici en casa o con bici en la calle o con salir a correr o con bici en el gimnasio o con elíptica. O sea, cualquier tipo de ejercicio aeróbico me vale. Dije andar, pero vale cualquiera, ¿vale? O sea que sí, sin problema. Si eres un poquito vaga, pues dale caña a la bici mientras ves mi vídeo y le das un... Nieves Díaz nos dice, hola Juanma, hola Nieves, ahí te lo digo yo a ti. He perdido un kilo y estoy súper contenta y motivada. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Nieves, por tomártelo en serio, por ser una JM Warriors. Y esto acaba de empezar, así que vamos a seguir perdiendo peso y peso y peso, ¿vale? Ya estáis viendo que he ido acumulando, tengo un Instagram o algún mensaje más, que eso sí que no les he hecho foto, porque lo he estado haciendo de los comentarios de YouTube. Pero ya estáis viendo que la gente está perdiendo peso, haciendo pequeños cambios y cuidando su alimentación, empezando a moverse más, cosa que todos podéis hacer. Así que deja de hacer el tonto, deja esas galletas, tíralas a tomar por... Y ponte a hacerlo, vuélvete a ver los vídeos si te hace falta y toma nota. Empieza a hacerlo porque ellos están perdiendo peso y tú también puedes. Eva Rodríguez nos dice, hola Juanma, esta semana he perdido 350 gramos, que vale, podría ser más, pero bueno, yo lo pienso y son 350 gramos en una semana, que son casi un kilo y medio en un mes, no está mal, ¿vale? Poco a poco, eso es lo que te digo. Me gustaría también alguna recetita de comida diario, porque las comidas parecen un poco sosas, la verdad. Podría hacer un vídeo explicativo también, si os interesa, de qué podríais comer y daros ideas, pero realmente es que puedes comer lo que tú quieras. O sea, yo te he dicho que comas la mitad de proteína, o sea, ternera, cinta de lomo, una hamburguesa, carne picada, y te haces una hamburguesa de pollo o pescado o lo que tú quieras, verdura, pimiento, cebolla, calabacín, yo qué sé, tomates, una ensalada, o sea, lo que te dé la gana con arroz o pasta o un cachito de pan. O sea, puedes comer lo que quieras, puedes hacerte un día, por ejemplo, un poquito de arroz con la carne picada y tomate y te haces como un arroz a la cubana. Puedes hacer un día unos fideos como si fueran chinos con tortilla y meterle un verdura así como si fueran fideos chinos. O sea, puedes hacer lo que te dé la gana, lo que pasa es que le tienes que dar al coco. Claro, si tú solo piensas en ese plato que yo te he dado y siempre haces lo mismo, pollo con pimiento con arroz, pollo con pimiento con pasta. Pues claro, al final te cansas, ¿vale? Pero es sencillo, a lo mejor no, porque no lo habéis pensado realmente, pero bueno, si esta pregunta da para mucho, si queréis que haga un vídeo un poco más indagando en ideas para que podáis cocinar con esos ingredientes, pues lo hago, ¿vale? Rocío Moral nos dice, desde entonces he perdido un kilo y he adelgazado un centímetro de cintura. Pues muy bien, Rocío, así es como se consiguen las cosas, vamos a seguir dándole caña duro. Y ahora nos dice, gracias por ofrecerte de esta manera, esto me ayudará y motivará. No nos dice nada, simplemente es eso. Me encanta, Rocío, buen trabajo. JM Warriors, ya sabéis, a darle duro. Y ya no tengo más, ¿no? Sí, y ya no tengo más. Esas son las que he ido recopilando de todos los comentarios que me habéis puesto. No sé si me habréis saltado alguna, porque ya os he dicho, hay muchísimos comentarios en los últimos vídeos, pero bueno, creo que son cosas bastante interesantes que os pueden ayudar a todos. Así que, nada más, guerreros. Creo que ha sido un vídeo que puede ser bastante interesante para todos. Ya sabéis, empezamos otra nueva semana. Volver a escribirme si estáis perdiendo peso, cuánto pesáis actualmente. Ya llevaríamos, se supone, casi dos semanas cuidando la comida y una semana empezando a movernos más, a hacer más cardio, a salir a caminar. Así que se tiene que empezar a notar esa bajada de peso, ¿vale? Escribirme en los comentarios cuánto estáis pesando ahora mismo y cuánto habéis perdido. Escribirme cualquier duda que tengáis y dentro de poco volveremos a hacer un vídeo más extenso y más grande con todas vuestras dudas y comentarios, tal, y os iré incluyendo, al igual que en este vídeo, como de crédito de todas esas personas que, guerreros y guerreras, mejor dicho, que nos van comentando y ayudando en nuestra comunidad de espartanos y espartanas. Así que nada más, ya sabéis, dar un buen like si os ha gustado, si os está sirviendo esto, porque a mí me ayuda bastante compartirlo y decirle a quien conozcáis que creáis que puede ayudarle esto y que le puede venir bien nuestro JM Warriors, nuestro reto de guerreros, porque es una cosa, ya sabéis, desinteresada, gratis, que puede hacer en su casa y que estáis viendo que da resultado, que quien se lo toma en serio está perdiendo peso. Así que si conocéis a gente que no se lo pueda permitir, que no quiere ir al gimnasio, que no pueda o por lo que sea, que se meta, que empiece a hacerlo y que se una ya porque nunca es tarde. Ya sabéis, nuevo comentario, dejarme cuánto estáis pesando actualmente, porque lo quiero saber de todos vosotros, ¿vale? Y dudas que tengáis, qué os está pareciendo y lo que sea, porque vamos a seguir dándole muchísima caña y os quiero ayudar a todos. Así que nada, guerreros y guerreras, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Puack!